Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo mod y pues nada amigos, empecemos Bueno amigos, esta vez les traigo un nuevo mod, este mod es un poco cortito Este nos sirve para lo que serían servidores, pero pues nada más así entre nosotros Porque pues en algunos servidores si usas mods, pues te pueden banear de lo que sería el servidor, ¿no? Bueno en este caso tenemos lo que sería este mod que nos agrega lo que sería una pequeña apariencia en nuestra armadura Vamos a cambiar de modo, ahí está, y como pueden ver en la parte de abajo yo tengo lo que sería toda casi llena Lo que sería lo de la armadura y todo eso, pero pues prácticamente no se ve que traigo lo que sería armadura, ¿no? Lo que agrega este mod es hacer esto, que camuflaje lo que sería nuestra armadura que traigamos Y pues así cuando estemos en lo que serían los servidores y todo eso, pues distraer a lo que serían a los enemigos o a los amigos Y hacerles creer que no traemos armadura y que estamos bastante débiles, ¿no? Pero pues en realidad traemos lo que sería full, full diamante, ah no, full hierro Ahora vamos a ponernos full diamante porque pues así debe de ser, full diamante, vamos a cambiar de modo Ahí está, y vamos a ponernos lo que sería todo diamante, ¿no? Vamos a ponernos esto, esto, esto y esto y nos las ponemos Ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Y ahora sí estamos full diamante, pero pues prácticamente no se ve lo que sería nuestra armadura Estamos todo lleno de nuestra armadura y pues parecemos que normal, ¿no? Como si no trajiéramos nada puesto Y pues como les decía, esto es lo que agrega este mod Es bastante, pero bastante útil en los servidores como les decía Y pues solo tenemos que apretar lo que sería la tecla C para abrir lo que sería el inventario Y como pueden ver pues tenemos lo que sería esta nueva armadura que nos agrega este mod Que pues se llama skin, skin como de, ¿cómo se llama? De cuero, ¿no? Como pueden ver pues es diferente a lo que sería una armadura, su nombre Y pues lo podemos, lo tenemos que poner de este lado para que desaparezca lo que sería nuestra armadura, ¿no? Yo en las imágenes que vi pues sí aparecía lo que sería la armadura Pero pues ponía solo la de cuero Pero pues no sé por qué a mí me aparece lo que sería sin armadura Pero pues todavía sí está mucho mejor, ¿no? Ya que pues ahora sí que no se ve bien nada de armadura de lo que traes Y pues todavía les das todavía mucho más confianza a los enemigos para que te ataque, ¿no? Y como pueden ver pues ya me quité lo que sería esa armadura O ese skin, se podría decir Que hace que parezca el que no traigamos nada Y pues ahorita ya tenemos ahora sí que la armadura ya vista y todo eso Y pues como les decía solo apretamos lo que sería la tecla C Y podemos poner lo que sería nuestro nuevo skin, se podría decir Para ocultar lo que sería nuestra armadura, ¿no? Y también lo que he visto es que está medio bulladón, ¿eh? Como le doy aquí para que se ponga solo lo que sería la armadura Y le doy y se quita, la pechera se va a la cabeza Los pantalones al pecho, ¿no? Los zapatos, bueno, las botas al pecho Y pues como que tiene ese pequeño bug, ¿no? Y pues sí, amigos, como pueden ver pues este mod pues sí es bastante útil En lo que serían los servidores Para pelear con lo que serían los amigos y engañarlos Pensar, hacerlos pensar que no traemos nada de armadura Pero pues estamos full diamante, ¿no? Y pues sí, amigos, ya saben Se los dejaré en la descripción del video Para que lo puedan instalar en su Minecraft Es para la versión 1.7.10 Y pues sí, amigos, ya saben No olviden comentar, suscribirse, dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada, amigos Adiós ¡Gracias!